Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo hacer para que no te vuelvan a salir vídeos recomendados de un canal en concreto, en YouTube. Bien, si estáis navegando por YouTube, que sabéis que es la plataforma líder de vídeos y os salen muchos vídeos de un canal que a vosotros no os gusta, podéis decirle a YouTube que no os enseñe más vídeos de este canal. ¿Cómo lo haremos? Bien, primero de todo nos meteremos dentro de la aplicación de YouTube y ahora aquí vamos a buscar un vídeo del canal que nosotros no queremos ver. Imaginemos que es este de aquí. Lo que haremos será pulsar encima de los tres puntitos que salen a la derecha del título y una vez pulsemos ya verás que nos sale la opción de no recomendar este canal. Pulsaremos encima de esta opción y ya YouTube va a saber que no queremos ver contenido de este canal y ya no nos va a salir más contenido. Yo no lo voy a pulsar porque no me... no lo quiero hacer ahora. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.